Hola. Buenas. ¿Estás grabando? Estoy grabando. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? ¿Es para un log? Sí. A vender aditivo. Este fue nuestro día vendiendo aditivo en las gasolineras, en nuestra prueba piloto. Nos dirigimos a Munguía y teníamos el propio aditivo y demás materiales que necesitábamos. Aquí estamos yendo. Cogimos la furgoneta, que como veis es enorme, cabe una familia. Le voy a decir al jefe a ver si me deja camperizarla. Estaba guapísima y funcionaba súper bien. Cargamos el aditivo. Por cierto, no sabemos cómo funciona una traspaleta. Somos unos inútiles de oficina. Aquí abriéndolo, repito, mis dotes de bricolaje son nulas. Tardamos una hora en abrir el paquete. Parecía un fardo de droga. Parece un fardo de droga. Una vez que conseguimos desplegar el hinchable, como veis es un hinchable súper grande, de 3 metros, hecho a medida para nosotros con la forma de la botella monodosis de nuestros aditivos. Aquí nos veis desplegándola. Nos pusimos a inflarla por si hubiera algún problema. La verdad que estaba súper bien hecha. Era súper fiel a la real y no nos costó demasiado encargarla. Aquí la enchufamos con un alargador porque tiene que estar todo el rato enchufado. Y así, como dato curioso, este hinchable tiene 3 metros de altura y Joseba quería uno de hasta 10 metros. No tenía demasiado sentido. Posiblemente no hubiera entrado ni en la nave que tenemos. Aquí estamos intentando que se hinche del todo y como veis controlarlo era un poco hasta complicado, hasta difícil. Teníamos que sujetarlo de un lado y de otro, aquí corriendo. La verdad que no me he pegado esa carrera ni para coger el metro. Una vez que comprobamos que el bote del aditivo gasolina estaba a la perfección, que no tenía rasguños, no tenía daños y no estaba pinchado, hinchamos también el de diésel para comprobarlo ya del todo. Aquí otra vez desplegándolo, repitiendo el mismo proceso que habíamos hecho con el bote verde. La verdad que lo tuvimos que mover a un lado y a otro y, sorpresa, también se nos cayó. Me parece tan absurdo. Que se ha matado. Se ha matado, Paco. A ver, la historia sí, con la... ¿Qué? Con la... ¿Qué? Con la... Venga. Esto que hay que dar en la web. Aprovechamos también para grabar algo de contenido. El anuncio de las fechas y el lugar de venta. Y tuvimos que cargar la furgoneta. Como veis, somos bastante nulos en todo lo que tenga que ver con un trabajo físico. No hemos salido de la oficina en la vida. Aquí cargando. La verdad que me podía haber dejado los riñones. Tres personas para cargar una caja. Incluso teniendo una traspaleta. Bastante absurdo. Y también cogimos algunos regalos que regalamos a los primeros clientes que nos compraron aditivo en las gasolineras. Aquí veis las gorras, también unos aplaudidores y unos bafs. Unas bragas de cuello. Y eso fue lo que se llevaron los primeros clientes. La verdad que súper contentos. Así que, con la furgoneta ya cargada, nos pusimos en marcha. ¿Cómo te ves como conductor? Estoy cagado. Aquí saliendo de la estación de Munguia y dirigiéndonos a Antón. Una media orilla de camino en la furgoneta. Que, por cierto, se conduce súper bien. Incluso siendo tan grande. Aquí llegábamos a Antón. Nos poníamos por los corporativos. Y montábamos el chiringuito. Los dos botes. La furgoneta perfectamente aparcada. Y pasamos una mañana muy, muy agradable con un montón de clientes. Aquí incluso preparamos los regalos. Y, lo dicho, no paraban de llegar al cliente. Les explicábamos cómo funcionaba el aditivo y qué beneficios tenía. Así que, os dejo con el proceso de venta. Es uno que la repostaje, ¿no? Sí, cada 50 litros, sí. Por lo que sea que tienes una furgoneta. Sí. Si echas más, a partir de 70... No, suele ser unos 50 litros. Pues sí, pues listo. Un bote, ¿vale? Gracias. Tomás. Uno de diésel. Dime. ¿Qué es lo que hace el aditivo? El de gasolina. Gasolina. No reduce tanto el consumo como el del diésel. Porque el diésel lleva un aumentador de cetano. Que sí que reduce mucho el consumo. Pero el de gasolina lo que vas a notar es que empieza allí en directores. Y que te entrega la potencia. No más potencia, pero sí un pelín más rápido. A ver, a la larga lo vas a notar. ¿Quieres uno de gasolina? Sí. ¿Para cuántos litros? Para 50. Cada bote para 50 litros. Es que yo solo lo he utilizado para la moto. Vale, pues sí, con una jeringuilla es muy fácil. Lo que pasa es que no tenemos un bote. Sí, sí. Le quitas el tapón. Y dentro viene un abre fácil, como la leche o como el aceite. Y te metes la jeringuilla sin quitar ese tapón. ¿Cuánto tiene la moto? ¿15 litros? Suelo llenar, además suelo llenar aquí siempre, sobre 18. 18. Bueno, sacas 15 o 18 mililitros. Lo echas a la moto y luego repostas. Es importante. Primero el aditivo y luego la gasolina para que lo mueva por dentro. O sea, que lo tendría que, por ejemplo, en el garaje. Echado de esos 15 mililitros. Luego repostas. Venir aquí. Pero si repostas aquí, no lo eches. Porque nuestro aditivo, o sea, nuestro combustible ya lo lleva. ¿Estás contento? Mucho. Hemos vendido ya. Llevamos 15 minutos. Sí, sí. Y hemos vendido 4. Increíble. La verdad que fue una mañana súper guay. Lo pasamos de locos interactuando con vosotros que normalmente nos vemos la cara. Y la verdad que simplemente por anunciar que vendíamos aditivo en las gasolineras, llegasteis un montón, nos ayudasteis también con el proceso de venta que sabíamos que no iba a ser fácil. Y tuvimos una acogida muy, muy buena. La verdad que solo tenemos palabras de agradecimiento con vosotros porque sois los mejores clientes del mundo. ¿Qué hay para comer? ¿Qué no hemos dicho? No, grabe la sección. Macarrones. Tienen pintón, la verdad. Hombre. Y espaguetis. Comida de niños. Tu vida, bebé. Aquí quisimos hacer una despedida guay para el vídeo y por eso pegamos el móvil al techo de la furgoneta. Como veis, no se nos da demasiado bien hacer el tonto. Lo que sí se nos da bien es tener clientes como vosotros. Así que, hasta la próxima.